Y yo, mi sueldo no alcanza para nada, yo no tiene ropa, tiene zapatos, mi hermana, ella coopera en la luz, yo para el agua, yo perdí un hermano, mi hermano está re ansiego, manda salud, yo, canal 2, yo tiene hasta conocido, el personaje y yo, el visto, él coopera antes en la luz, cosas, pan, mezquería, todo, me ha ayudado a todos, a Yilleo, manda muchos saludos a todos los locales, las carreras, yo necesito entre medio, canal 2, un apoyo a mí, un apoyo, yo no, yo tiene un hermano en Viña, yo no tiene contacto conmigo, yo necesito ver el apoyo, la gente conocía, yo, entonces, me gusta el canal 2, yo tiene el canal de aquí, yo, yo escucho todos los días, escucho noticias, las tardes, José, y tú necesitas alimento, principalmente. Sí, mi hermana, ella gasta todas las ratas, ella, no cansa compadre una ropa, yo también, yo necesito ropa, pantalones, yo, y ahora. ¿Y dónde te pueden ir a dejar todo esto? En la Loma Calle del Sáhué, la Loma, en el Sáhué, Sí, casa esquina. Una casa esquina color damasco. Sí, damasco.